Estoy tan triste, sin poderlo remediar Estoy llorando, pues muy pronto partirás Escucha lo que digo, luego hablarás Sobre este enestar de verano que se va Se va y nos deja solamente empezar Porque con el verano también tú te irás Te alejarás Sabes, en estos momentos quisiera estar cerca de ti Sentir tus manos en las mías y decirte todas esas cosas que se guardan aquí en el corazón Pero no es posible Por eso quise enviarte este mensaje a mi canción Para que cada vez que te escuches Recuerdes, al más grande y duro amor, que sin duda fue el nuestro Aunque estés lejos Yo siempre te desesperar En cada rostro, solo el tuyo hay de mirar Toma mis manos para siempre recordar Esos momentos que me juras regresar Si regresar El néctar de verano no terminará En nuestras almas En nuestras almas Pues amamos de verdad Aunque haya lluvia Nieve, viento Ya verás Nuestro cariño tendrás Nuestro cariño tendrás Un verano más De estar será Quisiera estar cerca de ti Un verano que no Andrina Can taxpayers Tremantar